Fábula de Polifemo y Galatea Luis de Góngora 1. Estas que me dictó rimas sonoras, cultas y, aunque bucólica talía, o excelso conde, en las purpúreas horas, que es rosas la alba y rosiclar el día, ahora que de luz tu niebla doras, escucha, al son de la zampoña mía, si ya los muros no te ven, devuelva, peinar el viento, fatigar la selva. 2. Templado, pula en la maestra mano, el generoso pájaro su pluma, o tan mudo en la alcandara, que en vano, aún desmentirá el cascabel presuma. Tascando haga el freno de oro, cano, del caballo andaluz la ociosa espuma. Gima el lebrel en el cordón de cera, y al cuerno, al fin, la citará su seda. 3. Treguas al ejercicio sean robusto, ocio atento, silencio dulce, en cuanto, debajo escuchas de dos el augusto, del músico hallan el fiero canto. Alterna con las musas hoy el gusto. Que si la mía puede ofrecer tanto, clarín, y de la fama no segundo, tu nombre oirán los términos del mundo. 4. Donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al lilibeo, bóveda, o de las fraguas de vulcano, o tumba de los huesos de tifeo, pálida seña cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo del duro oficio da. 5. Guarnición tosca de este escollo duro, troncos robustos son, a cuya greña, menos luz debe, menos aire puro, la caverna profunda, que a la peña. 6. Caliginoso lecho, el seno oscuro, ser de la negra noche nos lo enseña, infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes, y volando graves. 6. De este, pues, formidable de la tierra, bostezo, el melancólico vacío, apolifemo, horror de aquella sierra, barbarachosa es, albergue un brío, y redil espacioso donde encierra, cuanto las cumbres ásperas cabrío, de los montes, esconde copia bella, que un silbo junta, y un peñasco sella. 7. Un monte era de miembro seminente, este que, de Neptuno hijo fiero, de un ojo, ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, Ciclop, a quien el pino más valiente, Bastón, le obedecía, tan ligero, y al grave, peso junco tan delgado, que un día era Bastón, y otro callado. 8. Negro, el cabello, imitador hundoso, de las oscuras aguas del leteo, al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Un torrente es su barba impetuoso, que adusto hijo de este pirinio, su pecho inunda, o tarde, o mal, o en vano, surcada aún de los dedos de su mano. 9. Nolatrina cría en sus montañas, fiera, armó de crueldad, calzó de viento, corredimáferos, salve ligera, su piel manchada de colores ciento. Pellico es ya la que en los bosques era, mortal horror al que con paso lento, los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día. 10. Cercado es cuando más capaz, más lleno, de la fruta, el zurrón, casi abortada, que el tardo otoño, deja al blando seno, de la piadosa hierba, encomendada, la cerva, a quien le da rugas, el leno, la pera, de quien fue cuna dorada, la rubia paja, y, pálida tutora, la niega avara, y prodiga la adora. 11. Erizo es el zurrón, de la castaña, y entre el membrillo, o verde o datilado, de la manzana hipócrita, que engaña, a lo palidono, a lo arrebolado, y, de la encina honor de la montaña, que pabellón al siglo fue dorado, el tributo, alimento, aunque grosero, del mejor mundo, del cándor primero. 12. Cera y cañamo, unió que no debiera, cien cañas, cuyo bárbaro ruido, de más ecos que unió cañamo y cera, albogues, duramente es repetido. La selva se confunde, el mar se altera, rompe tritón su caracol torcido, sordo huye el baje la vela y remo, tal la música es de polifemo. 13. Ninfa, de Doris hija, la más bella, adora, que vio el reino de la espuma. Galatea es su nombre, y dulce en ella, el terno Venus de sus gracias suma. Son una, y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Si roca de cristal no es de Neptuno, pabón de Venus es, cisne de Juno. 14. Purpureas rosas sobre Galatea, la alba entre lilios cándidos, de soja duda el amor cual más su color sea, o púrpura nevada, o nieve roja. De su frente la perla es, Eritrea, emulabana. El ciego dios se enoja, y, condenado su esplendor, la deja, pender en oro al nácar de su oreja. 15. Invidia de las ninfas, y cuidado, de cuánta sonra el mar de edades era. Ompa del marinero niño alado, que sin fanal conduce su venera. Verde el cabello, el pecho no escamado, rongo si, escucha glauco la ribera, inducir a pisar la bella ingrata, en carro de cristal, campos de plata. 16. Marino joven, la cérulea sienes, del más tierno coral sin mepalemo, rico de cuantos la agua engendra bienes, del faro odioso al promontorio extremo. Mas en la gracia igual, si en los destenes, perdonado algo más que polifemo, de la que, aún no le oyó, y, calzada plumas, tantas flores piso como el espumas. 17. Huye la ninfa bella, y el marino, amante nadador, ser bien quisiera, ya que no aspida su vie divino, dorado pomo a su veloz carrera. Mas, cual diente mortal, cual metal fino, la fuga suspender podrá ligera, que el desdén solicita. ¡Oh cuánto yerra, delfín que sigue en agua corza en tierra! 18. Sicilia, en cuanto oculta, en cuanto ofrece, copa es de vaco, puerto de Pomona. Tanto de frutas esta la enriquece, cuando aquel de racimos la corona. En carro que estiva el trillo parece, a sus campañas seres no perdona, de cuyas siempre fértiles espigas, las provincias de Europa son hormigas. 19. A pales, su viciosa cumbre debe, lo que hacer es, y aún más, su vega llana. Pues, si en la una granos de oro llueve, copos nieva en la otra mil de lana. De cuantos llegan oro, esquilan nieve, o en pipas, guardan la exprimida grana, bien sea religión, bien amor sea, de edad, aunque sin templo, es galatea. 20. Sin aras, no, que el margen donde para, del espumoso mar su pie ligero, al labrador, de sus primicias hará, de sus esquilmos es al ganadero. De la copia, a la tierra, poco avara el cuerno vierte el hortelano, entero, sobre la mimbre que tejió, prolija, si artificiosa no, su honesta hija. 21. Arde la juventud, y los arados, peinan las tierras que surcaron antes, mal conducidos, cuando no arrastrados, de tardos bueyes, cual su dueño errantes. 22. Sin pastor, que los silbe, los ganados, los crujidos ignoran resonantes, de las ondas, si, en vez del pastor pobre, el céfiro no silba, o cruje el robre. 22. Mudo la noche, el can, el día, dormido, de cerro en cerro y sombra en sombra yace. Bala, el ganado, al misero valido, nocturno, el lobo de las sombras nace. Se base, y fiero, deja humedecido, en sangre de una lo que la otra pase. Revoca, amor, los silbos, o a su dueño, el silencio del canciga, y el sueño. 23. La fugitiva ninfa, en tanto, donde, hurta un laurel su tronco al sol ardiente, tantos jazmines, cuanta hierba esconde, la nieve de sus miembros, da una fuente. Dulce se queja, dulce le responde, un ruiseñor a otro, y dulcemente, al sueño da sus ojos la armonía, por no abrazar con tres soles el día. 24. Salamandría del sol, vestido estrellas, latiendo el can del cielo estaba, cuando, polvo el cabello, húmidas centellas, sino ardientes aljofares, sudando, llegó Asís. 25. Y, de ambas luces bellas, dulce occidente viendo al sueño blando, su boca dio, y sus ojos, cuanto pudo, al sonoro cristal, al cristal mudo. 25. Era Asís un venablo de cupido, de un fauno, medio hombre, medio fiera, en simetis, hermosa ninfa, habido. Gloria del mar, honor de su ribera. 26. El bello imán, el ídolo dormido, que a cero sigue, ídola travenera, rico de cuanto el huerto ofrece pobre, rinden las vacas y fomenta el robre. 26. El celestial humo recién cuajado, que la almendra guardó entre verde, y seca, en blanca mimbre, se lo puso al lado, y un copo, en verdes juncos, de mantesca, en breve corcho, pero bien labrado, un rubio hijo de una encina hueca, dulcísimo banal, a cuya cera, su néctar vinculó la primavera. 27. Caluroso, al arroyo de las manos, y con ellas las ondas a su frente, entre dos mirtos que, de espumacanos, dos verdes garzas son de la corriente. Vagas cortinas de volantes vanos, corrió Favonioli sonjeramente, a la de viento, cuando no sea cama, de frescas sombras, de menuda grama. 28. La ninfa, pues, la sonorosa plata, Bullir sintió del arroyuelo apenas, cuando, a los verdes margen sin grata, Segur se hizo de sus azucenas. Huyera, más tan frío se desata, un temor perezoso por sus venas, que a la precisa fuga, al presto vuelo, grillos de nieve fue, plumas de hielo. 29. Fruta en mimbresallo, leche exprimida, en juncos, miel encorcho, mas sin dueño, si bien al dueño debe, agradecida, su de edad culta, venerado el sueño. A la ausencia mil veces ofrecida, este de cortesía no pequeño, indicio la dejó, aunque estatua helada más discursiva, y menos alterada. 30. No al cíclope atribuye, no, la ofrenda, no a satiro lascivo, ni a otro feo, morador de las selvas, cuya rienda, el sueño aflija, que aflojó el deseo. El niño Dios, entonces, de la venda, ostentación gloriosa, alto trofeo, quiere que al árbol de su madre sea, el desdén hasta allí de Galatea. 31. Entre las ramas del que más se lava, en el arroyo, mirto levantado, carcaj de cristalizo, si no aljaba, su blanco pecho, de un arpón dorado. El monstruo de rigor, la fiera brava, mira a la ofrenda ya con más cuidado, y aún siente que a su dueño sea, devoto, confuso alca y demás, el verde soto. 32. Llamáralo, aunque muda, mas no sabe, el nombre articular que más querría, ni lo ha visto, si bien pincel suave, lo ha bosquejado ya en su fantasía. Al pie, no tanto ya, del temor, gravefía su intento. Y, tímida, en la umbría, cama de campo y campo de batalla, fingiendo sueño al cauto garzón allá. 33. El bulto vio, y, haciéndolo dormido, librada en un pie toda sobre el pende, urbana al sueño, bárbara al mentido, retórico silencio que no entiende, no el ave reina, así, el fragoso nido, corona inmóvil, mientras no desciende, rayo con plumas, al milano pollo, que la eminencia, abriga de un escollo. 34. Como la ninfa bella, compitiendo, con el garzón dormido en cortesía, no sólo para, mas el dulce esruendo, del lento arroyo en un descerquería. 35. A pesar luego de las ramas, viendo, colorido, el bosquejo que ya había, en su imaginación cupido hecho, con el pincel que, le clavó su pecho, 35. 35. De sitio mejorada, atenta mira, en la disposición robusta, aquello, que, si por lo suave no la admira, es fuerza que la admire por lo bello. Del cas y tramontado sol aspira, a los confusos rayos, su cabello. 36. Flores, su gozo es, cuyas colores, como duerme la luz, niegan las flores. 36. En la rústica agreña yace oculto, el aspid, del entón soprado ameno, antes que del peinado jardín culto, en el lascivo, regalado seno. En lo viril, desata de su bulto, lo más dulce, el amor, de su veneno. 37. Bébelo galatea, y da otro paso, por apurarle la ponzoña al vaso. 37. Asís, aún más de aquello que dispensa, la brújula del sueño vigilante, alterada la ninfa este, o suspensa, argose siempre atento a su semblante, clince penetrador de lo que piensa, señalo bronce o murelo diamante, que en sus paladiones amor ciego, sin romper muros, introduce fuego. 38. El sueño de sus miembros sacudido, gallardo, el joven, la persona ostenta, y al marfil luego de sus pies rendido, el coturno besar dorado intenta. Menos ofende el rayo prevenido, al marinero, menos la tormenta, prevista le turbo, o pronosticada. Galatea lo diga, salteada. 39. Más agradable, y menos a areña, al mancebo levanta venturoso, dulce ya concediéndole, y risueña, pases no al sueño, tregua así al reposo. Lo cóncavo hacía de una peña, a un fresco sitial doce lumbroso, y verdes celosías unas hiedras, tepando troncos, y abrazando piedras. 40. Sobre una alfombra, que imitara en vano, el tirio sus matices, si bien era, de cuantas sedas ya iló, gusano, y, artífice, tejió la primavera, reclinados, almir tomas lozano, una y otra lasciva, celigera, paloma sécalo, cuyos gemidos, trompas de amor, alteran sus oídos. 41. El ronco arrulló al joven solicita. Más, con desvíos galatea suaves, a su audacia los términos limita, y el aplauso al consento de las aves. Entre las ondas y la fruta, imita, así sal siempre ayuno en penas graves. Que, en tanta gloria, infierno son no breve, fugitivo cristal, pomos de nieve. 42. No a las palomas concedió Cupido, juntar de sus dos picos los rubíes, cuando al clavel el joven atrevido, las dos hojas le chupa carmesíes. ¿Cuántas produce pafo, engendragnido, negras violas, blancos alelíes, llueven sobre el que amor quiere que sea, tal amo de asilla y de galatea? 43. Su aliento humo, sus relinchos fuego, si bien su freno espumás, ilustraba, las columnas etón que erigió el griego. Domingo, el carro de la luz, sus ruedas lava. ¿Cuándo? De amor, el fiero jallan ciego, la cerviz oprimió a una roca brava, que a la playa, de escollos no desnuda. 44. Árbitro de montañas y ribera, aliento dio, en la cumbre de la roca, a los albogues que agregó la cera, el prodigioso fuelle de su boca. La ninfa lo soy yo, y ser más quisiera, breve flor, hierba humilde, tierra poca, que de su nuevo tronco vidlas iba, muerta de amor, y de temor no viva. 45. Más, cristalinos pámpanos, sus brazos amor la implica, si el temor la anuda, al infelice olmo que pedazos, la asegur de los celos hará aguda. Las cavernas en tanto, los ribazos, que ha prevenido la zampoña ruda, el prueno de la voz fulminó luego. Referidlo, Pierides, os ruego. 46. O bella galatea, más suave que los claveles, que tronchó la aurora. Blanca más que las plumas de aquel ave, que dulce muere, y en las aguas mora. Igual empompa al pájaro que, grave, su manto azul de tantos ojos dora, cuantas el celestial zafiro o estrellas. 47. O tu, que en dos, incluyes las más bellas. 47. Deja las ondas, deja el rubio coro, de las hijas de Tetis, y el mar vea, cuando niega la luz un carro de oro, que en dos la restituye galatea. 48. Pisa la arena, que en la arena adoro, cuantas el blanco pie conchas platea, cuyo bello contacto puede hacerlas, sin concebir rocío, parir perlas. 48. Sorda hija del mar, cuyas orejas, a mis gemidos, son rocas al viento, o dormida te hurten a mis quejas, purpureos troncos de corales siento, o al disonante número de almejas. Marino, si agradable no, instrumento coros tejiendo estés, escucha un día, mi voz, por dulce, cuando no por mía. 49. Pastor soy, más tan rico de ganados, que los valles impido más vacíos, los cerros desparesco levantados, y los caudales seco de los ríos. No los que, de sus ubres desatados, o derivados de los ojos míos, leche corren, y lágrimas, que iguales, en número a mis bienes son mis males. 50. Sudando netar, lambicando olores, senos que ignora aun la golosa cabra, corchos me guardan, más que abeja flores, liba inquieta, ingenios alabra. Troncos me ofrecen árboles mayores, cuyos enjambres, o el abril los abra, o los desate el mayo, ámbar distilan, y en ruecas de oro rayos del sol ilan. 51. Del Júpiter soy hijo, de las ondas, aunque pastor. Si tu desdén no espera, a que el monarca de esas grutas ondas, en trono de cristal te abrace nuera, polifemo te llama, no te escondas. Que tanto esposo admira la ribera, cual otro novio febo, más robusto, del perezo soborga al lindo adusto. 52. Sentado, a la alta palma, no perdona su dulce. Se fruto, mi robusta mano. En pie, sombra capaz es mi persona, de innumerables cabras. El verano. Que mucho, si de nube se corona, por igualarme la montaña en vano, y en los cielos, desde esta roca, puedo, escribir mis desdichas con el dedo. 53. Marítimo alción roca eminente. Sobre sus huevos coronaba, el día, que espejo de zafiro fue luciente, la playa azul, de la persona mía. Míreme, y lucir vi un sol en mi frente, cuando en el cielo un ojo se veía. Neutra. El agua dudaba a cual fe preste, o al cielo humano, o al cíclope celeste. 54. Registra en otras puertas, el venado, sus años, su cabeza con mi yuda, la fiera cuyo cerro levantado, de el besias picas es muralla aguda. La humana suya, el caminante errado, dio ya a mi cueva, de piedad desnuda. Albergue hoy, por tu causa, al peregrino, domingo halló reparo, si perdió caminó. 55. En tablas dividida, rica nave, besó la playa miserablemente, de cuantas vomito riquezas grave, por las bocas del Nilo el Oriente. Yugo aquel día, y yugo bien suave, del fiero mar a la sañuda frente, imponiéndole esta vacina al viento, dulcísimas coyundas. Mi instrumento. 56. ¿Cuándo, entre globos de agua, entre garbeo, a las arenas ligurina ya, en cajas los aromas del sabio, en cofres las riquezas de cambaya, delicias de aquel mundo, ya trofeo, de escila, que, ostentado en nuestra playa, lastimoso despojo fue dos días, a las que esta montaña engendra arpías. 57. Segunda tabla a un ginobés, mi gruta, de su persona fue, de su hacienda. La una reparada, la otra injuta, relación del naufragio hizo horrenda. Luciente paga de la mejor fruta, que en hierbas se recline, en hilos penda, colmillo fue del animal que el ganges, sufrir muros levió, romper falanges. 58. Arco, digo, gentil, bruñida al java, obras ambas de artífice prolijo, y de mala acorreia de edad java, alto don, según ya mi huésped dijo. De aquel la mano, de ésta el hombro agrava. Convencida la madre, y mi tal hijo serás a un tiempo en estos horizontes, Venus del mar, cupido de los montes. 59. Su horrenda voz, no su dolor interno, cabras aquí le interrumpieron. ¿Cuántas, vagas, el pie, sacrílegas, el cuerno abaco se atrevieron en sus plantas? Mas, conculcado, el pampano más tierno, viendo el fiero pastor, poses el tantas, y tantas despidió la honda piedras, que el muro, penetraron de las hiedras. 60. De los nudos, con esto, más suaves, los dulces dos amantes desatados, por duras guijas, por espinas graves, solicitan el mar con pies alados. Tal, redimiendo de importunas aves, incautó mes ceguero, sus sembrados, de liebres dirimió copia, así, amiga, que varios exo unió, y un surco abriga. 61. Y uno, viendo el fiero jayán, con paso mudo, correr al mar la fugitiva nieve, que a tanta vista el líbico desnudo, registra el campo de su adarga breve, y al garzón viendo, cuántas mover pudo, celoso crueno, antiguas hallas mueve tal, antes que la opaca nube rompa, previene rayo fulminante trompa. 62. 62. Con violencia descajó infinita, la mayor punta de la excelsa roca, que al joven, sobre quien la precipita, urna es mucha, pirámide no poca. Con lágrimas la ninfa solicita, las de edades del mar, que así se invoca. Curren todas, y el peñasco duro, la sangre que exprimió, cristal fue puro. 63. Sus miembros lastimosamente opresos, del escollo fatal fueron apenas, que los pies de los árboles más gruesos, calzó el líquido al jofar de sus venas. Corriente plata al fin sus blancos huesos, lamiendo flores, y argentando arenas, a Doris llega, que, con llanto o pío, yerno lo saludó, lo aclamó río. Fin.